En Nochebuena celebramos la víspera de Navidad para muchas culturas latinas. El día existe para celebrar la noche del nacimiento de Jesucristo. Las tradiciones varían de un país a otro, pero el concepto es el mismo. Nuestra gran celebración es el 24 de diciembre. En la tradición salvadoreña, lo más probable es que la cena incluya deliciosos panes con pollo y tamales, los cuales han llevado horas y horas de preparación. Toda la familia se reúne para la fiesta. Hay comida por todas partes. La música está sonando. La gente está bailando. Y todos jugamos. La celebración continúa hasta bien tarde. Pero a las 12 de la noche, intercambiamos regalos y acabamos la celebración. Entonces, ¿qué hacemos el día de Navidad? Nos tomamos el tiempo para descansar, comer recalentado del día anterior y simplemente disfrutar con la familia. Espero que hayas aprendido un poco sobre lo que es la noche buena. ¡Feliz Navidad y gracias por mirar! Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!